Dios les bendiga, mis hermanos. Pues en esta ocasión me complazco en un diálogo diagonal debate con Fray Nelson y les pongo primeramente el contexto. Hace, creo que fue en el 2015, máximo 2016, tuvimos un diálogo sobre el tema de la homosexualidad y se centró mucho más en el aspecto científico, psicológico. Tocamos algunas cuestiones a nivel de fe, pero se desarrolló más en el ámbito psicológico y científico. Entonces, en estos días se me vino a la mente el por qué no hacer un nuevo diálogo, pero ahora desde la argumentación teológica o bíblica. Dado que el primer diálogo, debate, también tuvo su propio contexto, yo intenté dialogar con algunas personas del lobby LGBT y todos se negaron, algunos de alguna manera, inclusive agresivamente, aun cuando yo llegué con mucha paz y toda la cosa y nada más se enteraban que eran católicos ya. Entonces, la dinámica que usé con Fray Nelson es yo acoger los argumentos de ellos y hacer como una especie de abogado del diablo, o sea, confrontar en este caso a Fray Nelson con los argumentos de ellos, ¿va? Pero simplemente como un emisión, no como quien piensa como ellos, sino como alguien que lleva estos argumentos, ¿va? Entonces, la dinámica básicamente sería igual con esta cuestión a nivel ahora de la homosexualidad, pero vista desde la parte bíblica teológica. Y bueno, ese es el contexto que les quería dar. Dicho esto, quiero darle la bienvenida a Fray Nelson. Fray, Dios le bendiga, ¿cómo está? Mucho gusto, Cristian. Qué bueno encontrarnos nuevamente en esta comunicación y sobre todo en este servicio. Pues bien, padre. Entonces, como le decía, básicamente la dinámica sería yo traer algunas de las argumentaciones que algunos teólogos, de hecho me voy a centrar mucho en un sacerdote al cual contacté, ha causado controversia el padre, y digo el nombre por darle el crédito, este, de esta argumentación, James Allison, que creyó muchas controversias, pero gracias a Dios, este, yo con él tengo un trato, pues, de amistad. Sabemos nuestras diferencias, este, en puntos de vista, pero como cuando se generó la controversia con él, me decía, tú eres el primero que se acerca con caridad conmigo. Todos llegaron a agredir y, este, y bueno, él me compartió algunos de los razonamientos, sobre todo a nivel exegético y bíblico, desde hace mucho tiempo, y son los que principalmente voy a usar a la red de otros teólogos también, pero principalmente es de él. Pero yo creo que antes de comenzar, no sé si nos ayudaría, padre, con una oración. Con el mayor gusto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, míranos con tu acostumbrada misericordia, y en razón de los méritos infinitos de la pasión de tu Hijo Jesucristo, otórganos la gracia del Espíritu Santo, que ilumine, transforme, sane y ponga a tu servicio todo lo que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu piedad. Gracias por darnos estos medios, este tiempo, y esta posibilidad de profundizar en lo que tú nos has enseñado, y compartirlo con nuestros hermanos. Como señal de nuestra comunión con Jesucristo, quiero pedirte, Señor, que nos concedas unirnos a la plegaria de tu Hijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. A nosotros hoy nos mande cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Sella nuestras palabras, nuestros corazones, nuestra vida y nuestra eternidad, con la cruz de salvación, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, entonces, yo le iré dando por bloques algunas de las argumentaciones. Simplemente, nuevamente, quiero reiterar, estoy tomando el lado de la parte que favorece la visión, llamémoslo así, LGBT, pero de manera teológica, no me representa a mí. Puede haber cosas que, inclusive, yo me haga sentido por parte de ellos, pero aquí, mi punto personal de vista, lo voy a hacer a un lado, y aquí será a Frank Nelson con esta... O sea, en pocas palabras, no crucifiquen al mensajero, yo nomás simplemente los voy a llevar. Les digo porque, fue curioso, como a nivel de anécdota, Padre, mi esposa me conoció por primera vez, por esa entrevista que tuvimos de la homosexualidad, pero no puso atención y creía que yo era gay. Entonces, hasta después se enteró que no, que era la dinámica que íbamos a usar. Entonces, quiero aclarar esta parte. Lo otro es... Va a ser teológico-bíblico, sobre todo los argumentación, pero yo no sé si después se pueda presentar. A mí me encantaría tocar el mismo tema, pero ahora a nivel de la praxis magisterial de la iglesia, respecto al tema, y lo que más me interesaría... Sí, nos podemos entrar a esa magisterial, pero si no, a mí me interesa más la pastoral, porque a mí me toca más... Lo hemos ya luego también privado de esta temática, y es lo que más me llega sobre todas estas argumentaciones, la pastoral, pero creo que es bien bueno empezar con las ideas claras del científico emocional-psicológico y ahorita bíblico. Entonces, esa sería la cuestión. A ver, entonces, comienzo con una introducción basada en el razonamiento mayormente del padre James Allison, aunque no es el único del cual he tomado. Primero, el primer razonamiento a nivel bíblico sobre el tema de la homosexualidad es interesante que Jesús nunca habló ni a favor ni en contra de los homosexuales, que no hay cita alguna de que Jesús haya hablado de esto. Es decir, pareciera como que no es un tema tan principal o tan neurálgico como la iglesia lo maneja cuando el mismo Jesucristo no hay cita alguna en donde condena al homosexual o de una catequesis sobre la homosexualidad ni nada por el estilo. Ahora bien, para el desarrollo de la interpretación bíblica hay que decir que la traducción ya es un tipo de interpretación. Y ahí viene el problema, porque cuando se traduce ciertos textos como que en donde se condena a la homosexualidad, a veces no se pone el contexto de cómo fue esa traducción, si verdaderamente estamos entendiendo o si simplemente lo que se concebió en aquel tiempo como homosexualidad, si realmente empata con lo que hoy es los homosexuales como tal. Entonces, no se vale decir que la Biblia dice nada más. Mejor hay que ser honestos y decir que esto hemos interpretado de esos textos bíblicos. No simplemente la Biblia dice y reprochar a los homosexuales sobre esto. De hecho, San Pablo menciona que la letra mata, pero el espíritu da vida. El espíritu es el defensor. Por ende, la Biblia se puede leer desde la óptica del acusador, que es Satanás, o del defensor. Y cuando se sacan estos textos bíblicos en contra de la comunidad LGBT, es curioso que la mayoría de cristianos nos pongamos con el dedo acusador y no con el dedo defensor, cuando la ley mata y es el espíritu que vivifica. Basado en esto, hay que reconocer que hay dudas razonables en estos textos que, en este sentido, el padre James Allison ha catalogado como textos paliza. Textos con los cuales siempre se quiera paliar al homosexual. Que ahorita vamos a entrar con esto. Ahorita simplemente la parte de interpretación bíblica. De hecho, en la Comisión Pontificia Bíblica, en 1993, habla de que no se puede hacer una actualización como de lo arcaico, igualarlo a lo actual, como tal. Y cita, tal cual, a la Comisión Pontificia Bíblica, en un texto del 93. Es necesario proscribir también, evidentemente, toda actualización orientada en un sentido contrario a la justicia y a la caridad evangélicas, como las que querrían apoyar sobre textos bíblicos la segregación racial, el antisemitismo o el sexismo masculino o femenino. Una atención especial es necesaria, según el espíritu del Concilio Vaticano II, nuestra etate 4, para evitar absolutamente actualizar algunos textos del Nuevo Testamento en un sentido que podría provocar o reforzar actitudes desfavorables hacia los judíos. Los acontecimientos trágicos del pasado, al contrario, deben ayudar a recordar sin cesar que, según el Nuevo Testamento, los judíos siguen siendo amados por Dios, ya que los dones y la llamada de Dios son sin arrepentimiento. Romanos 11, 28, 29. Entonces, en este sentido, se cita esta Comisión Pontificia Bíblica para decir que muchas veces se hace este ejercicio de actualización en donde lo que se entiende como homosexual en estos textos, ¿cómo le llamo yo? Textos a paliza, pues es algo como estar recriminando ahorita a los judíos por ser judíos porque los judíos fueron los que mataron a Jesucristo, etc., y nos lo vamos encima cuando no es legítimo hacer este tipo de brincos interpretativos o hermenéuticos. Paro hasta aquí en esta parte. No sé qué gustaría decir sobre, primeramente, esta plataforma en la cual generalmente ellos se basan para argumentar los textos bíblicos que ahorita vamos a mencionar. Bueno, te he seguido con mucha atención, Cristian. Realmente has dado un abanico bien amplio y tal vez voy a pedirte que repitas algunas cosas. Me fío por el momento en memoria. ¿Qué nos encontramos ahí? Primero, la actitud escéptica con respecto... ¿Perdón? ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, primero, la actitud escéptica con respecto al texto bíblico. Es decir, supongo que es el padre Allison, vamos a presentar simplemente la persona que argumenta, dice que hay una distancia entre lo que dice el texto y lo que nosotros hemos entendido del texto. Es evidente que al leer textos después de dos mil y más años de antigüedad, hay una distancia cultural, hay una distancia hermenéutica, pero conviene preguntarnos exactamente por la validez de esa sospecha hermenéutica. Vamos a ser un poco técnicos en esto, es indispensable tratándose de una oscura y de un diálogo teológico. Entonces, esa distancia hermenéutica pretende decir que nosotros no tenemos certeza sobre el sentido del texto porque estamos siempre viendo nuestra interpretación. Bueno, como quien dice, la interpretación nuestra son las gafas y estamos siempre viendo nuestras gafas y no podemos tener certeza de lo que estamos viendo allá. Hay varias maneras de responder a este punto. Es muy profundo, es bastante más profundo de lo que suele plantearse cuando se habla de estos temas y te agradezco que lleves la conversación a este nivel. Es bien profundo esto porque podemos plantear por lo pronto tres objeciones. Primera objeción, supongamos que con otro tipo de comportamiento humano nosotros utilizáramos la misma clase de argumentación. Por ejemplo, ¿qué tal que nosotros dijéramos no es seguro si se puede robar o no se puede robar? Porque nosotros estamos siempre viendo una interpretación. Entonces, en la Biblia es verdad que hay textos que dicen no robe, pero realmente nosotros lo que hacemos es tomar ese no robar, lo traducimos a nuestras lenguas, lo interpretamos con lo que nosotros entendemos por robar y por consiguiente no podemos estar seguros de si hay que robar o no robar. Evidentemente, nadie, nadie que yo conozca, presenta esa clase de objeciones cuando se trata de robar, por ejemplo. Nadie presenta esas objeciones. Curiosamente, sí se presentan en este tema y es algo, Cristian, que yo creo que nos vamos a encontrar varias veces en esta conversación. Es lo que, en otro contexto, es llamado pecados con corona. Es decir, como que tenemos que darle un tratamiento especial a todo lo que sea sexual, tenemos que darle un tratamiento especial, como quien dice, necesitamos una hermenéutica especial, una hermenéutica bíblica especial cuando llegue un tema sexual, porque si la Biblia dice no robar, pues nadie duda de que dice no robar. Pero si la Biblia dice que la práctica homosexual priva del reino de Dios, entonces, un momentico, ahí sí toca hacer una hermenéutica bíblica y toca poner un manto de sospecha. Entonces, es importante, siempre que se toma una actitud crítica, y este es un principio básico en la Iglesia Católica y en la simple honestidad de la intelectualidad humana, es un principio básico que si yo voy a ser crítico, tengo que empezar por ser crítico hacia adentro. Entonces, si vamos a ser críticos hacia adentro, empecemos preguntándonos por qué nosotros pretendemos poner ese manto de sospecha sobre el texto bíblico únicamente cuando se trata de ciertos textos. Esa es una parte que considero importante. Otro punto, voy tocando según me acuerdo, y por favor tú me ayudas. Otro punto que has mencionado es el tema de lo que está explícitamente y lo que no está explícitamente dentro de la Biblia. Yo creo que es un tema muy interesante porque en efecto nos damos cuenta que en la Biblia no se tratan una serie de temas. Yo recuerdo un sacerdote que en un contexto así un poquito apologético decía pues la Biblia en ninguna parte habla de las bombas atómicas. Ninguna parte dice que las bombas atómicas sean buenas o sean malas. La Biblia en ninguna parte dice sobre el mal uso del glifosato. Incluso hace poco tuve que hacer un pequeño programa sobre el tema del uso de la droga, de la droga recreativa. Si yo busco en el conjunto de los 73 libros de la Biblia que aparece sobre uso de drogas recreativas es muy difícil. Uno a duras penas puede hacer algunas analogías por ejemplo con el uso recreativo del vino o cosas parecidas. Entonces debemos partir de la base de que un sano uso de la Sagrada Escritura no implica necesariamente que aparezcan temas específicos y con los nombres nuestros. Por decir un caso que tiene mucho que ver con la sexualidad. Hay personas que derivan intenso placer a través del dolor sea provocándolo a otras personas eso suele llamarse sadismo en la terminología sexual con la connotación sexual. No el sadismo como simple crueldad sino el sadismo como excitación venérea excitación sexual que está vinculado a producirle dolor a otra persona. Y asimismo tenemos también personas que derivan placer de nuevo placer sexual padeciendo dolor lo que todos los demás llamaríamos dolor de ser azotados incluso dolor psicológico ser humillados. usted tiene que hacer tales cosas que son repugnantes y en eso la persona encuentra encuentra placer. Entonces llamemos a eso tendencias sadomasoquistas pues la Biblia no toca ese tema la Biblia no toca ese tema entonces debemos tener en cuenta que la argumentación bíblica cuando se trata de temas que no están expresamente enunciados requiere acudir a principios más generales y el principio más general en este caso sin duda es el sentido de la sexualidad humana es decir dentro del plan de Dios hay un sentido para la sexualidad humana que nos enseña la Biblia al respecto. Disculpe que le interrumpa a lo que a lo que me está diciendo es por ejemplo en la argumentación de a ver Jesús realmente no tocó el tema con la ni con la beligerancia ni con con la importancia que generalmente ahorita la iglesia está tocando sobre todo ahorita con a puertas del sínodo y todo este tipo de situaciones lo que está diciendo es Jesús no tocó la homosexualidad porque tocó los elementos de la sexualidad de manera amplia en el sentido sexualidad ampliamente en su sentido y no se enfocó solamente en la cuestión de la homosexualidad ¿le estoy entendiendo bien el hilo del argumento? Sí son dos cosas de las cuales he dicho una la primera es esa que Jesús y en general la Biblia no entra en el detalle de cada posible parafilia es el nombre técnico que tienen esas prácticas Jesús no entra en el detalle de cada parafilia y la Biblia no entra en el detalle de cada parafilia es decir modo particular de derivar placer sexual no entra en ese detalle porque la manera correcta de utilizar el dato revelado es a partir del conjunto que nos muestra cuál es el sentido de la sexualidad humana y lo segundo que quería decir con respecto a Jesús es que el hecho de que Jesús no haya mencionado concretamente el tema de la homosexualidad también tiene mucho que ver por supuesto tiene mucho que ver con el camino que ya había recorrido el pueblo de Dios nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento se mencionan todo tipo de prácticas sexuales o una variedad de prácticas sexuales que son rechazadas para el pueblo de Dios es decir el Cristo nuestro Señor no parte de cero él no está actuando en un vacío sino que Cristo es parte de una historia que viene por lo menos desde Moisés fácilmente 1300 años antes de su nacimiento de modo que el pueblo judío ya era un pueblo bastante sano sexualmente hablando bastante sano y esa sanidad del pueblo se debía precisamente a la ley de Moisés a la enseñanza de los profetas que muchas veces fueron muy muy claros y muy muy rotundos sobre esta clase de temas entonces no nos extraña que un pueblo que había recibido una auténtica profunda y extensa catequesis sobre este tema pues no presentara mayormente eso y es lo mismo que ha sucedido en la historia yo recuerdo por ejemplo aquí de mi país yo soy colombiano y estoy ahora mismo en Bogotá en mi país yo he conocido zonas de este país y seguro que las hay en muchos otros países que han sido evangelizadas de una manera tan constante tan rica tan abundante que cuando uno vaya por ejemplo a prestar un servicio misionero uno se encuentra que pecados que son muy frecuentes en otras partes no se dan ahí hay sectores aquí especialmente zonas humildes zonas rurales zonas relativamente pobres pero donde se ha predicado muchísimo y donde hay unos testimonios de virtud y de evangelio impresionantes ¿y qué pasa en esos lugares? pues pasa que en esos lugares no se dan muchas de estas prácticas incluso y con esto quisiera cerrar esta parte de mi respuesta eso también sucede en otros países yo recuerdo una vez una entrevista que le hacían a un joven africano y una entrevista que le hacían a otro joven hindú o indio pues de la India tal vez no estoy diciendo bien el gentilicio y les preguntaban concretamente sobre la masturbación y ambos se manifestaban muy extraños porque por ejemplo en el caso del africano el muchacho no terminaba de entender qué era lo que le estaban preguntando le estaban preguntando de masturbación y resulta que en su lengua ni siquiera existe una palabra para decir masturbación es algo tan absolutamente extraño en esa cultura en la cultura de él y ellos no son esencialmente cristianos pero es algo tan completamente extraño en su cultura que le parecía más bien una cosa de chiste es decir para él que una persona intente buscar placer con ella misma le parecía ridículo algo así como que alguien dijera no hay nada que me existe más que ver al planeta Júpiter yo creo que nosotros nos quedaríamos mirando y diríamos pero ¿qué es eso? ¿qué está diciendo este hombre? pues lo mismo sentía ese y en el caso del hindú o del indio este de la India él decía le preguntaban y él decía yo jamás he hecho eso o sea él entendió de qué le estaban preguntando pues él dice yo jamás he hecho eso entonces quizás nosotros estamos así como se dice que a veces tomamos lo de Cristo y lo trasladamos a nuestro tiempo quizás nosotros hacemos el ejercicio contrario y trasladamos la abundancia la hipersexualización de nuestro tiempo pensando que en todas las culturas la gente ha sido igual a mí no me extrañaría en absoluto no me extrañaría que estudios más profundos que no sé cómo se podrían hacer demostraran que en la época de Cristo había una sexualidad supremamente sana entre muchísimas personas y no me extrañaría porque yo lo he visto con mis propios ojos en sectores repito de mi país y también de otros lugares entonces para mí ese no es un argumento que se diga que Cristo no habla de eso no quiere decir que Cristo haya cambiado la enseñanza sobre eso lo que más bien si nos muestra Cristo es que él confirma el plan de Dios y por eso en uno de los pocos textos donde él se refiere específicamente a lo sexual dice dice claramente en el principio no fue así es decir que Cristo tiene claro que hay un plan de Dios para la sexualidad y creo que con esa idea debemos quedarnos sobre todo bien antes de pasar entonces el primer texto azote que mencionó el padre Allison también hacer una cuestión de que más allá de las divergencias hermenéuticas y todo esto vi como gestos también de cierta honestidad intelectual porque por ejemplo otros teólogos han manejado mucho que el centurión que pidió la sanación de su siervo que ahí había una relación homosexual porque se acostumbraba entre los centuriones y sobre todo porque el término se dice paidos entonces que también se puede decir su muchacho o sea que no necesariamente su sirviente sino como su de compañía básicamente y en esto el padre James Allison menciona de que es insostenible es presuponer mucho que puede ser una interpretación válida en el sentido espiritual para las personas que tienen esta atracción y todo esto y sentirse comportados pero sobre todo porque Jesús exalta la fe de un pagano como era el centurión pero que a nivel bíblico exegetico simplemente no hay forma de poder decir que era una relación homosexual y la otra que él decía también que también resulta difícil justificarla y lo sacan otros teólogos que justifican esto es la relación de David y Jonathan entonces pero bueno eso solamente quería mencionarlo porque hay gente que tiene una interpretación para ir justificando esta cuestión de la práctica homosexual pero que al mismo tiempo también hace sus ejercicios de honestidad intelectual dicen algunos han ido al exceso y simplemente eso ya es violentar mucho el texto entonces vamos al primer texto azote que menciona el padre lo voy a leer tal cual es el capítulo 19 de Génesis dice los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma al verlos Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra dijo les ruego señores que vengan a la casa de este servidor suyo pasan la noche se lavan los pies y de madrugada seguirán su camino ellos dijeron no pasaremos la noche en la plaza pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa él les preparó una comida cociendo unos panes censeños y comieron no bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad los sodomitas rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo todo el pueblo sin excepción llamaron a voces a Lot y le dijeron ¿dónde están los hombres que han venido a donde ti esta noche? sácalos para que abusemos de ellos Lot salió donde ellos a la entrada cerró la puerta detrás de sí y dijo por favor hermanos no hagan esta maldad miren aquí tengo dos hijas que aún no han conocido varón se las sacaré y hagan con ellas como bien les parezca pero a estos hombres no les haga nada que para eso han venido al amparo de mi techo pero ellos respondieron venga ya uno que ha venido a vecindarse va a meterse a juez ahora te trataremos a ti peor que a ellos y forcejearon con él con Lot de tal modo que estaban a punto de romper la puerta pero los hombres alargaron las manos tiraron de Lot hacia sí adentro de la casa cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande y mal se vieron para encontrar la puerta evidentemente aquí va a parar ahí se narra después ya la destrucción de Sodoma y Gomorra y vamos a la argumentación o interpretación que se da sobre este texto primeramente es interesante que Ezequiel en Ezequiel 16 49 y siguientes se dice este fue el crimen de tu hermana Sodoma orgullo voracidad indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus hijas no socorrieron al pobre y al indigente se enorgullecieron y cometieron abominaciones ante mí por eso las hice desaparecer como tú has visto es decir que aquí el profeta Ezequiel nos está diciendo que en realidad el pecado de Sodoma no fueron las relaciones homosexuales sino la violencia el abuso la falta de acoger a los que se hospedan que como vemos en el Antiguo Testamento siempre se condena cualquier abuso con la viuda el huérfano y el forastero entonces ese fue el gran pecado de Sodoma entonces se habla del código de interpretación y en este texto de Génesis se usa básicamente el mismo código de interpretación por ejemplo de la situación de David a Hanud que cuando le manda a sus siervos y les cortan la barba a la mitad y les cortan la túnica en el lado del trasero de la nalga como tal entonces David no condena esta cuestión porque cuando llegaban así el traer cortada la barba era una cuestión de afeminamiento y era parte de la humillación y el traer atrás descubierto y todo eso era como que hubieran tenido relaciones ¿por qué? porque David entendía que eso no fue una relación homosexual sino fue un abuso ante todo o sea no está entendió la diferencia entre tener un hombre disculpando la palabra penetrado a otro hombre por violencia y otra cosa es que consensuado etcétera entonces de hecho Filón de Alejandría es el primero que se lo aplica a la población gay por miedo a la no reproducción de la ciudad fue hasta Filón de Alejandría que se empezó a interpretar este texto de Génesis aplicado a los a los homosexuales este o perdón es un paréntesis rapidito porque eso lo tendría que haber dicho porque ayer saqué un video voy a estar mencionando homosexuales sino personas de atracción del mismo sexo que la manera como yo les digo como tal es porque estos mismos este personas argumentan teológicamente así tal cual o sea le dicen homosexuales sino personas con atracción del mismo sexo digo para que no vaya controversia con el video quizá ya entonces en el texto de Génesis 19 es claro que los habitantes de Sodoma son castigados por su falta de hospitalidad con los extranjeros no por ser homosexuales Lot sobrino de Abraham era de por sí un extranjero en Sodoma y le ofreció posada a dos foráneos que eran ángeles enviados por Dios los habitantes de Sodoma desconfían de los foráneos y dicen que los quieren conocer la palabra conocer en el sentido bíblico griego es un eufemismo para tener sexo pero en el sentido hebraico se refiere a un interrogatorio violento por eso no sabemos si realmente había una intención sexual lo que Dios castiga en el relato con la destrucción de la ciudad de Sodoma es la falta de hospitalidad con los extranjeros ahora bien no descarto esto lo dice el padre Alison que un interrogatorio violento de esa época pudiera incluir penetración brutal lo que hoy llamaríamos sodomización es evidente que una violación en masa es algo terrible pero en la Biblia también hay episodios por ejemplo jueces 19-23 de violaciones similares en masa de hombres pero contra mujeres y nadie condena la heterosexualidad por eso entonces lo lógico es entender que la condena a la violación es contra la violación en sí misma algo que podemos distinguir fácilmente en resumen este texto de Génesis es el pecado no es precisamente las relaciones homosexuales sino realmente actos violentos sexuales que básicamente es violación y la falta de caridad para el este forastero o para el migrante ¿qué podría decirnos de esto? gracias es uno de los textos más polémicos indudablemente y y los las citas complementarias que nos has dado yo creo que nos ayudan a entender qué es lo que está sucediendo así que muchas gracias por eso yo quiero partir de un principio que es fundamental no sólo en la Biblia sino en general en la vida espiritual en la vida cristiana y es el vínculo profundo que tienen los distintos pecados entre sí esto es algo que han estudiado los teólogos de toda la vida como por ejemplo en un momento dado San Pablo dice la codicia es la raíz de todos los males dice dice el apóstol San Pablo la codicia Santo Tomás presenta como cabeza de todos los pecados la soberbia y es interesante que se utilice esta terminología que es muy común repito tanto en la Biblia como en la teología cristiana y católica porque nos recuerda que hay vínculos hay vínculos entre los pecados yo quisiera empezar yo quisiera empezar por la parte de Ezequiel el texto que tú mencionas de Ezequiel es importantísimo porque nos muestra precisamente los vínculos que se presentan observemos dice en traducción en transliteración desde el hebreo esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma el orgullo el exceso de comida la abundancia la ociosidad y después de que ha mencionado todo eso más adelante dice que cometieron que fue que se llenaron de arrogancia y que cometieron abominación abominación es una palabra que en hebreo se pronuncia no es una lengua que yo domine toweba toweba es la misma palabra que vamos a encontrar en Levítico de donde seguramente vas a citar otros textos toweba toweba es un acto es un acto repugnante es es un acto completamente contrario a Dios corresponde realmente a lo que nosotros decimos en español cuando decimos un acto abominable una cosa que es completamente impresentable entonces es interesante en el texto de Ezequiel 16 como se va mostrando una progresión que empieza a partir del orgullo la abundancia y la ociosidad y quiero destacar esto porque en más de una ocasión en la Biblia encontramos que esa combinación conduce a pecados de tipo sexual por ejemplo consideremos el caso del rey David en segundo libro de Samuel capítulo 11 cuando él llega a la época de la guerra nos dice el texto de segundo Samuel el rey David se está paseando por la azotea de su palacio el texto nos dice es el tiempo en el que los reyes salen a combate los reyes salen a combate y sin embargo David no sale a combate David ha logrado un nivel tal de prosperidad de solidez un nivel tal de desarrollo de progreso de avance de saciedad que él no tiene que pelear él manda a su general que se llamaba Joab lo manda a la pelea y David queda exactamente en el cuadro que nos describe Ezequiel 16 es decir queda en la en el orgullo en la abundancia dice literalmente lo que dice el hebreo es abundancia de comida la saciedad la ociosidad la ociosidad que en hebreo se dice hazket hazket es la la persona que no tiene la persona que no tiene un oficio y que por lo tanto está buscando en qué entretenerse ese es el estado del rey David en segundo de Samuel 11 y en ese estado se vuelve vulnerable a la tentación de lujuria que en el caso de él es una tentación hacia la mujer entonces ¿a qué voy con esto? a que no debemos oponer la falta de hospitalidad y el pecado de de homosexualidad o la práctica homosexual no debemos oponerlo como si fueran dos explicaciones excluyentes de ninguna manera más bien lo que debemos ver es que allí donde abunda el orgullo donde abunda la arrogancia donde abunda también la saciedad muy fácilmente se producen las dos cosas es decir se produce la intolerancia frente al pobre y frente al inmigrante y se produce la lujuria no son dos cosas que se oponen yo estoy de acuerdo con que se diga y con que se recuerde que en Sodoma hubo una seria falta de hospitalidad me parece que eso es importante decirlo porque es una de las enfermedades que tiene nuestro tiempo y nosotros vemos como muchas veces las sociedades ricas se vuelven sociedades blindadas frente al pobre y frente al inmigrante entonces es bueno que se nos recuerde que en Sodoma hubo un pecado de llamémoslo así de egoísmo de no acoger al extranjero de no acoger al pobre magnífico que se recuerde eso pero no debemos descartar el otro aspecto y es que la prosperidad la saciedad y la ociosidad producen casi invariablemente podríamos decir un deseo de placeres cada vez más exóticos luego la práctica espiritual la práctica pastoral perdón luego la práctica espiritual le muestra a uno que eso es exactamente lo que sucede en la vida de las personas yo recuerdo escuchando a un hombre que vivió mucho tiempo en la práctica homosexual él me contaba mire yo pues tenía mi vida resuelta era un hijo de papi como se dice en este país una persona que vive en medio de lujo en medio de comodidad yo podía tener las novias que yo quisiera empecé a tener sexo con mujeres después quise experimentar más cosas perdón que voy a ser muy explícito en esto que se siente tener sexo con dos mujeres hagamos un trío hagamos cosas de esas contratar una prostituta cosas de todo tipo de prácticas y le entró la curiosidad la curiosidad entra donde hay arrogancia saciedad y ociosidad ese es un trío perverso entonces le entró curiosidad a él que sentirán los que tienen algo con hombres y ahí entró él en su práctica de la homosexualidad fue una persona que murió por supuesto lo lamenta una persona que murió después de un tratamiento que se le intentó hacer contra el SIDA se contagió de VIH y murió pero tuvo una muerte muy bonita además porque fue una muerte con una plena una plena conversión con un gran amor a Dios y con una ofrenda completa a todo lo que estaba viviendo pero lo que quiero destacar es que mirar el texto de Sodoma como un problema de hospitalidad o mirar el texto de Sodoma como simplemente una catequesis en contra de la homosexualidad para mí las dos cosas son equivocadas para mí lo interesante es la relación que hay entre una cosa y otra y la relación está claramente en estas tres palabras entonces si yo quiero tomar el texto de Sodoma o sea Génesis 19 si yo quiero tomar ese texto de Sodoma y convertirlo en un garrote para golpear homosexuales estoy violentando la Biblia pero si yo quiero tomar el texto de Sodoma y decir que no tiene nada que ver con homosexualidad también estoy violentando la Biblia porque repito no nos quedemos solo con un texto y veamos como en Ezequiel 16 que muy oportunamente lo citaste se muestra ese desarrollo que como por su propio peso va teniendo el pecado ese desarrollo que hace que la persona que se llena de arrogancia pues en el fondo lo que está es acariciando su ego es que por Dios que es la arrogancia que es el orgullo son caricias al ego y el que se la pasa acariciando el ego un día quiere acariciar también cuerpo que le acaricien su cuerpo sentir cosas en su cuerpo o sea que de la soberbia a la lujuria hay muy poca distancia en esto hay unos desarrollos teológicos preciosos de San Agustín y de otros santos resumen sobre ese texto no lo reduzcamos a un tema sexual pero tampoco creamos que con el tema de la hospitalidad está dicho todo porque claramente hay todo un tema bíblico que nos muestra que la abundancia que la que la saciedad y que la ociosidad tienen grandes consecuencias de hecho y con esto termino es muy interesante el valor con el que nos habló el Papa Francisco en una de sus primeras intervenciones debió ser como año 2013 2014 en que nos habló a los religiosos a nosotros religiosos y nos dijo los peores tiempos para la vida religiosa siempre han sido los tiempos de abundancia siempre porque allí donde ha entrado la abundancia la comodidad la saciedad muy pronto empieza la práctica homosexual amante por aquí hombre o mujer o lo que sea así nos habló el Papa bueno no llego hasta ese detalle pero así nos habló el Papa precisamente recordando este tema bíblico tan importante de cómo cuando se empieza a vivir en el lujo muy fácilmente se pasa del lujo a la lujuria de hecho en inglés están muy muy conectadas voy a pasar al siguiente texto pero quiero hacer una ir haciendo una síntesis pero también pues todos los textos y la argumentación de cada de estos textos azotes que llama el Padre Alison él como que está muy claro de que lo que se condena sigue siendo condenable hoy entonces lo que él quiere salvar es eso de que puede haber relaciones homosexuales en donde no están estos parámetros de orgullo de violencia y de abuso como tal entonces básicamente por ahí va la cosa y podemos ir avanzando con esto los segundos textos porque voy a citar los dos están en el mismo libro Levítico es Levítico 18 22 que dice no te acostarás con varón como con mujer es una abominación y Levítico 20 13 que dice si un varón se acuesta con otro varón como se hace con una mujer ambos han cometido una abominación han de morir su sangre sobre ellos y paso a la argumentación por cierto para aquellos que quieran el dato las traducciones que estoy usando es de la Biblia de Jerusalén latinoamericana la primera cosa que es es interesante que Levítico siempre apunta al acto vamos a llamarlo así homosexual pero del varón y es poco o nulo lo que se habla del lesbianismo por ejemplo entonces muchas veces se argumenta que en realidad la Biblia lo que quiere condenar es esta dinámica de esta relación homosexual cuando se presta para la violencia el abusto la prostitución sagrada que voy a mencionar ahorita y varias otras cosas pero que en sí misma la relación no es mala o sea no está malo el ser contra natura y está ese detalle que es curioso que prácticamente del lesbianismo poco nada se dice los textos al menos aquí de Levítico siempre apuntan al varón como hombre entonces en Levítico se prohíbe también dice la argumentación en Levítico se prohíbe también comer puerco o camarones y hoy nadie como católico considera pecado eso ¿por qué? porque ya hemos sido liberados por la nueva alianza de Jesucristo nosotros somos estos venimos de la gentilidad un texto que no obliga a los cristianos al menos venidos de la gentilidad estos textos de Levítico no nos obligan a los que venimos de la gentilidad en todo caso si afectara afecta a los gays judíos ortodoxos que están atados todavía a esta ley tanto en el capítulo 18 y el 20 de Levítico introducen que esas normas es para diferenciarse del resto de los pueblos o sea se les está dando eso para que se hagan diferencia con los demás pueblos y una de las prácticas de esos pueblos era la prostitución sagrada ocultos de fertilidad orgías hétero y homosexuales los hebreos lo veían como una idolatría porque era una forma de querer manipular a Dios teniendo esas orgías para que Dios mandara fertilidad a la tierra nuevamente Filón de Alejandría interpretó estos textos de Levítico en esta referencia a los cultos de fertilidad sagrada o estas orgías sagradas y es eso lo que se quiere apuntar en contra no en sí mismo a la relación homosexual sino que se presta a estos actos de orgía idólatras versículos anteriores de hecho a estos de Levítico condenan el incesto por lo tanto también hay una hipótesis exegética que puede decir si antes ha dicho no te metas con tu madre ni con tu hermano ni con todo esto al decir no te acuestes hombre como si fuera con mujer significa que no solamente no te acuestes con tu tía sino también con tu tío ni con tu hermano ni con tu papá es decir que este versículo termina por cerrar la idea completa al principio dice no te metas ni con tu mamá ni con tu hija ni con tu tía ni con tu prima lo que sea o sea no al incesto practicado con una mujer pero con esto quiere decir tampoco practiques el incesto con un varón esto si reconoce que es una hipótesis exegética porque se necesita un poquito acomodar el texto o presuponer varios al final Dios nos libró de la ley abriéndose a los gentiles y dice el padre James Allen que es interesante de cómo se sacan estos versículos del Levítico en la actualidad cuando se están haciendo básicamente como los judaizantes o sea que quieren imponer nuevamente a la ley y si poco les faltaría a estos que agarran estos textos para azotar a los homosexuales pues decir que los cristianos nos volvamos a circuncidar ¿verdad? ¿por qué? porque curiosamente se agarran esos textos para aplicarlos de manera fundamentalista a los homosexuales o a las personas con atracción al mismo sexo ¿qué nos puede decir de esta cita? de estas dos citas Levítico sí nos trae un tema interesantísimo que es el tema de la relación de la ley la relación de la ley antigua la ley de Moisés con el tema de la vida del cristiano y en esto pues claramente yo creo que muchos sabemos lo que sucede con el la tendencia judaizante de esto nos habla por ejemplo el libro de los hechos de los apóstoles nos dice expresamente que había una tendencia judaizante y que esa tendencia era la de los que decían muy bueno que creas en Cristo pero es indispensable que te circuncides y que practiques la ley esa es la tendencia judaizante menos se habla sobre el tema de lo que podríamos llamar el extremo opuesto con mucha frecuencia con mucha frecuencia sucede que se habla solo de un extremo y no se habla del otro extremo como las personas que critican el rigorismo y por supuesto que hay que criticar el rigorismo que es una forma de idolatría pero no toman una postura suficientemente clara con el otro extremo que es el laxismo entonces se quedan solo con el rigorismo entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál sería una postura justa y cristiana con respecto a la ley? porque nosotros no vamos a aceptar lo que dice la ley simplemente porque lo dice la ley eso sería judaizar pero tampoco vamos a decir que rechazamos lo que dice la ley porque ya nosotros no tenemos nada que ver con la ley y yo creo que hay dos textos en este sentido que nos ayudan mucho uno está en el en el sermón de la montaña cuando Cristo nos presenta su enseñanza por medio de la frase pero yo os digo habéis escuchado que se dijo el que comete adulterio pues ha faltado contra Dios debe ser ejecutado en fin lo que decía la ley de Moisés no cometerás adulterio y dice Cristo pero yo os digo el que mira a una mujer deseándola ya comete adulterio esta frase hay que tomarla en serio porque esta frase está indicando que la relación de Cristo con la ley no es simplemente omitir la ley o por lo menos omitir toda la ley luego vamos a ver que si hay efectivamente aspectos de la ley que no rigen para nosotros y por ahí va a ir la respuesta que hay aspectos de la ley que no rigen para nosotros eso incluye la circuncisión y hay aspectos de la ley que si rigen para nosotros y la prueba está en esta en esta frase como lo que mencionaba de Cristo Cristo dice tendrás que cumplir tus juramentos yo os digo no juréis es decir Cristo realmente radicaliza la ley pretender sacar una justificación laxista a partir de las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento es imposible entonces ya esto nos está revelando que no es que la línea laxista la línea de eso era antes pero así como ahora comemos cerdo pues así también nos acostamos hombre con hombre un momento ¿quién te ha dicho que es lo mismo comer carne de cerdo que acostarse hombre con hombre? entonces se necesita un discernimiento teológico ahí o sea que aquí hay dos cosas que están en juego primero preguntarnos ¿qué parte de la ley rige para nosotros? y segundo preguntarnos eso que rige para nosotros ¿qué espera? ¿qué pide de nosotros? y lo que pide es radicalidad y santidad observemos el otro texto que quería citar otro de Cristo y después uno de San Pablo otro de Cristo es el del joven que le pregunta ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? y Cristo le responde cumple los mandamientos esa es respuesta de Cristo y esto es Nuevo Testamento entonces Cristo está diciendo cumple los mandamientos eso quiere decir que los mandamientos tienen una validez ahí es una validez parcial ¿por qué parcial? porque cuando el joven le dice a Cristo todos conocemos el pasaje el joven le dice a Cristo lo he cumplido desde mi mocedad desde mi adolescencia entonces le dice Cristo una cosa te falta vende todo lo que tienes dáselo a los pobres ven y sígueme pero el comienzo es los mandamientos o sea que la actitud tan cómoda moralmente hablando de decir a nosotros no nos obliga nada de la ley esa actitud tan cómoda no se sostiene exegeticamente bíblicamente no se sostiene y el otro punto que aparece con distintas expresiones en la carta a los romanos es de San Pablo cuando él dice entonces ¿qué? pecaremos más porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ningún modo precisamente la lectura que aparece en estos días en la misa curiosamente donde dice San Pablo no, de ningún modo este no es el tiempo para pecar más bien lo que Dios nos ha dado y que tú pusiste al servicio del pecado los miembros que pusiste al servicio del pecado ahora ponlos al servicio de la justicia y la palabra justicia es claramente unión plena con la voluntad de Dios eso es lo que significa justicia en la Biblia entonces todo esto nos remite al problema gordo interesantísimo apasionante todo esto nos remite al problema gordo de cuál es la relación que debe darse entre la ley y nosotros simplificando porque repito no es un tema sencillo pero simplificando las cosas se plantean de este modo que en la ley había disposiciones temporales fundamentalmente las que eran puramente de tipo ritual litúrgico o de tipo ritual pedagógico porque hay los ritual litúrgico y hay los ritual pedagógico esas tenían un valor temporal y luego hay otras esto lo estudia santo Tomás hacia el final de la prima secunda de la suma y los otros preceptos son los preceptos esencialmente morales los que tienen que ver con el bien y el mal y nos enseña santo Tomás y yo creo que está muy bien respaldado por todo lo que encontramos en el evangelio nos enseña santo Tomás que ahí lo que rige es lo que vemos en el evangelio y es la santidad la pureza etcétera etcétera lo ritual pedagógico que es las leyes de pureza que no puedes mezclar la lana con el lino claramente esa es una una ley de pureza lo característico de las leyes de pureza está en que no hay una justificación más allá del cumplir lo que se pide entonces por ejemplo no cocinarás al cabrito en la leche de su madre que de hecho suena un poco repugnante ese tipo de cosas entonces las leyes de pureza pedagógica las leyes de rituales evidentemente tenían un papel temporal que es lo que Pablo llama la ley como pedagogo que nos conducía hacia el evangelio pero luego aparte de esas leyes hay unos aspectos morales y que esos aspectos morales a nosotros si nos interesan y son los que dice Cristo entonces resumiendo lo que encontramos es que nosotros no vamos a caer en la judaización nosotros no vamos a caer en la circuncisión ni en que no se pueden comer camarones o no se puede comer cerdo pero tampoco vamos a caer en la exageración laxa que dice a nosotros no nos cubre nada de eso y la prueba de que si nos cubre eso está precisamente en la predicación de los apóstoles donde se habla que son textos que seguramente vamos a tratar más adelante donde se habla muy abiertamente de cómo es necesario llevar una vida de pureza llevar una vida de santidad y esa vida de pureza y de santidad fue la que llevaron los cristianos en resumen esos textos del Levítico que si bien tienen unos castigos que nosotros no estamos respaldando aquí aquí nadie está diciendo que hay que matar a los homosexuales o a quienes practiquen la homosexualidad esos textos de todas maneras nos están enseñando algo nos están enseñando que eso es reprobable que eso no es querido por Dios y que no es tan fácil nosotros decir tachemos eso porque es Antiguo Testamento y sigamos adelante la vida nuestra vida como queremos una vez más gran criterio el gran criterio es qué es lo que Dios quiere de la sexualidad humana y muy pronto nos encontramos que dentro del plan de Dios en la sexualidad humana pues está lo que nos ha enseñado tradicionalmente la iglesia es decir está que pues está básicamente el hecho de que nosotros tenemos que un fin unitivo un fin procreativo etcétera etcétera que no lo vamos a recordar en este momento entonces muy buena pregunta muy buena objeción y que nos sirva de enseñanza para no limitarnos a decir que todo lo de la ley toca repetirlo pero tampoco que vamos a omitir todo lo de la ley básicamente esa sería la respuesta antes de pasar al siguiente texto si puede ser una respuesta breve esto sí ya me vino una pregunta personal algunos podrían pensar este es que esto evidentemente al ser una relación homosexual o del mismo sexo pues ahí no hay procreatividad al menos natural hoy tenemos ya la artificial pero bueno naturalmente no se da o sea no se reproducen en este sentido en tiempos en donde había guerras en donde la población no era tan grande etcétera no habrá sido una manera como que Dios quiso proteger precisamente la humanidad de que se siguiera reproduciendo pero hoy en un contexto en donde de alguna manera pues tampoco es que como que la humanidad se esté muriendo totalmente aunque sabemos en Europa los índices de natalidad que son paupérrimos este pero sin embargo vamos a decir no es una humanidad que vaya a desaparecer desde el día de la mañana entonces quizá no aplicaría tanto esta cuestión si fuera porque en el principio lo puso Dios de manera concreta para ese tiempo porque si amenazaría a la especie humana hoy no se encuentra podría darse una poco de licitud en el sentido de decir bueno pues dejemos a los homosexuales tranquilos si quieren tener sus relaciones no vamos a desaparecer si la idea de la idea de un placer que tiene un fin en sí mismo sea un placer de comida sea un placer de comodidad o sea un placer sexual es ajena a la Biblia es decir el placer tiene un lugar si nosotros miramos que significa el placer el placer tiene un lugar dentro de la Biblia está siempre conectado con la comunión comunión con los hermanos está siempre conectado con la gratitud con Dios está siempre conectado con la fecundidad entonces yo creo que ese es un criterio general ahora pretender que nosotros tenemos claridad de por qué Dios quiere la procreación a mí me parece un poquito arrogante un poquito arrogante sobre todo por esta razón sí es verdad que en tiempos de guerra la procreación se convierte en una necesidad de estado por darle un nombre pero no sólo en tiempos de guerra pensemos que me parece uno de los argumentos más interesantes que he oído así en estos últimos años alguien decía la disminución de la población la disminución artificial de la población también significa que cada vez tenemos menos cabezas y sobre todo menos cabezas jóvenes mentes frescas que piensen las soluciones los inventos los adelantos que requiere la misma humanidad es decir entre una humanidad envejecida y una humanidad que tiene niños y jóvenes por favor está muy claro en dónde va a abundar el talento la inteligencia y las soluciones entonces me parece que hacer ese tipo de equivalencias es corre el riesgo de cierta llamémoslo así de cierta arrogancia perfecto entramos al texto y aquí de romanos 1 24 32 espérenme que no preparé la cita aquí permítanme dejar abrirle aquí rapidito que de hecho les voy contando es un texto de todos los que se hace mención presuntamente a la homosexualidad que al menos el padre Alison dice que es el más complicado o sea de poder como refutar alguna cuestión de esta déjenme romanos 1 24 a ver es que nos disculpen que no preparé la cita la tenía dice así San Pablo por eso Dios los entregó a los deseos de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del creador que es bendito por los siglos amén por eso los entregó Dios a pasiones infames pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza igualmente los hombres abandonando el uso natural de la mujer se abrazaron en deseos los unos por los otros cometiendo la infamia de hombre con hombre recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío aquí subrayo esta parte que es una cosa que se va a argumentar mucho recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene llenos de toda injusticia perversidad codicia maldad llenos de envidia de homicidio de contienda de engaño de malignidad difamadores detractores enemigos de Dios ultrajadores saltaneros fanfarrones ingeniosos para el mal rebeldes a sus padres insensatos desleales desamorados despiadados los cuales aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican no solamente las practican sino que aprueban a los que las cometen entonces la argumentación va en este estilo la primera es que se puede entender que lo antinatural de las relaciones es la única parte en donde se menciona un poco la atracción al mismo sexo por parte de mujeres entonces dice lo antinatural para los judíos del tiempo no está tanto en que dos mujeres se acostaran sino es que la mujer dejaba esa relación de ser sumita al varón es decir lo antinatural que está aquí es el protagonismo sexual femenino que puede ella decir y acostarse con una mujer eso era eso era lo que más quizá chocaba que el mismo hecho de acostarse con otra mujer es decir romper esa sumisión al varón el que tenga la iniciativa a nivel sexual etcétera eso es lo que se ve escandaloso y en el caso de los hombres nuevamente hay que remitir a los ritos afrodíficos afrodíticos perdón en donde el culmen del rito era la autocastración por eso San Pablo dice que aquellos hombres que cometieron eso lo pagaron en sí mismos en el acto porque el acto de estos cultos y orgías y todo esto ahí es donde terminaban castrándose y cita a Filón de Alejandría con el siguiente texto y todos los que entre ellos ansiosos de aumentar su juvenil belleza procuraron transformarse completamente en mujeres y se mutilaron los órganos genitales son revestidos de púrpura como si procuraran grandes beneficios a sus países y marchan al frente escoltados por guardias de corpos atrayendo la atención de los que hayan a su paso el sentido del texto termina en no juzgar San Pablo por eso se van hasta el 32 porque dice en pocas palabras es una una retórica de San Pablo decir miren los paganos hacen eso y eso les ocasiona ser chismosos de todo lo que dice al final dice porque es como decirle a su pueblo judío miren lo que hacen los paganos y todo sí, sí, verdad ah pues ahora ustedes están cayendo en lo mismo porque termina diciendo en el versículo 32 déjenme leer nuevamente dice los cuales aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican no solamente las practican les está aleccionando ahí a los creyentes las practican sino que aprueban a los que las cometen entonces no era una cuestión de irse encima de los homosexuales o las lesbianas sino que principalmente era un recurso retórico de decirle de enseñar a la comunidad de que miren se están convirtiendo en paganos básicamente en este comportamiento y a la vez estos actos paganos pues eran escandalizantes los judíos porque la mujer teniendo iniciativa de tener una relación sexual con otra mujer lo cual era ningunear al varón y los varones con estos cultos sagrados en donde pagaban su acto homosexual porque al final del culto se castraban ¿qué nos podría decir al respecto de este texto? Creo que está haciéndose una exégesis demasiado forzada y vamos a demostrarlo ok empecemos por el primer punto ¿podía la mujer tener iniciativa sexual dentro del mundo judío? respuesta sí y hay varios textos que lo muestran si nos damos cuenta en el libro de Ruth Ruth se acuesta en la cama de Boaz y se acuesta cerca de los pies para nosotros los pies usualmente o para la mayor parte de las personas en nuestro tiempo no tienen una connotación demasiado erótica no así para los judíos esto consta de varias maneras por ejemplo aquella mujer que llora cubre con sus lágrimas los pies de Cristo eso es casi como un acto un acto casi sexual en público y eso es terriblemente escandaloso para los fariseos entonces tenemos el caso de Ruth pero no es el único si nosotros recordamos otras mujeres que son elogiadas en la escritura como Judit y como Esther son mujeres que toman iniciativa lo que pasa es que no es la iniciativa al estilo masculino pero toman iniciativa la belleza los perfumes la incitación la insinuación son modos muy femeninos de iniciar una relación sexual es decir la mujer tiene su modo de iniciar la relación no esperemos que la mujer agarre al hombre lo ate y lo viole o una cosa así parecida la mujer tiene su modo y mujeres como Judit o como Esther o como Ruth muestran eso entonces decir que la mujer no tenía iniciativa es una generalización que yo creo que más pertenece a un prejuicio antisemita que a otra cosa el libro del Cantar de los Cantares nos presenta varias veces la iniciativa de la mujer desde el comienzo del libro lo primero que dice el libro es que me bese con los besos de su boca esa no es una mujer pasiva complejada esperando a ver qué quiere el varón ella está haciendo lo suyo y la manera como ella habla a lo largo de todo el libro con un gran contenido que a la vez es místico es erótico es precioso esta mujer lo que está mostrando es pues que es una plena mujer que siente y que siente con todo su cuerpo y con toda su alma así que ese argumento cae completamente me parece muy interesante en ese capítulo yo lo tengo también aquí yo quisiera devolverme estimado Cristian quisiera devolverme al versículo 21 porque conecta con lo que hemos dicho de Génesis 19 en Romanos 1.21 encontramos esto aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias dice la traducción que yo estoy utilizando aquí que es muy parecida a la tuya aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido este es el preámbulo de todo lo que va a venir después es decir que una vez más estamos frente a una situación de que estamos ante una situación de arrogancia de orgullo de saciedad de autosuficiencia y a partir de ahí todo el chorro de pecados que siguen es decir que todos estos pecados finalmente tienen su origen en una en un gran pecado en un mega pecado y ese mega pecado es no le diste la honra a Dios no le diste su lugar a Dios y como no le diste su lugar a Dios en lugar de Dios que pusiste tu ego tu pecado y es muy interesante muy interesante como en este texto la lista la enorme lista de pecados que hace el apóstol San Pablo la enorme lista de pecados pone ciertamente cosas sexuales en la misma en el mismo rango que otras faltas dice esta traducción injusticia maldad avaricia malicia envidia homicidios chismosos detractores sin amor despiadados es decir que esta es la predicación cristiana yo diría como en estado puro la predicación cristiana es mira no le das la honra a Dios y entras en todo tipo de pecados que dentro de toda esa lista de pecados están también los sexuales o sea lo que yo modestamente trato de predicar también dejemos de ponerle corona a los pecados sexuales como quien dice lo que es sexual no me lo toques y deja que yo lo viva como yo lo quiera vivir no el reinado del evangelio el reinado de la gracia el reinado de Cristo cobija todas las áreas de la vida humana lo íntimo y lo público lo privado y lo conocido todo en todo lugar tiene que reinar Jesucristo ese es el principio fundamental es muy interesante en esta parte pero bajo esta lógica entonces también estaría en contra de aquellos que verdaderamente absolutizan y hacen ver como que básicamente no hay pecado más grave que los sexuales como dice el Papa Francisco o sea que los pecados solamente son de la cintura para abajo o sea también aplicaría a aquellos que dan una predicación en donde básicamente mientras no abortes y no caigas en pecados sexuales básicamente vas directo al cielo exactamente en ese extremo estaría mal ¿no? totalmente mal y gracias por decirlo y gracias por recordar las palabras del Papa gracias esto es muy importante porque hay una cierta espiritualidad que resulta muy cómoda según la cual yo puedo hacer por ejemplo con mi dinero y con mis empresas yo puedo hacer lo que yo quiera mientras yo vaya a misa sea amigo de sacerdotes y no esté abortando ya queda salvo y resulta que lo que muestra la Biblia es que el elenco de pecados es muy muy extenso y que ese elenco de pecados yo debo tomarlo en serio todo todo porque puedo caer en cualquier cosa de esas que hay una especialidad en el pecado sexual sí y es que el pecado sexual como lo dice San Pablo expresamente en primera Corintios el pecado el pecado el círculo profundo con el cuerpo marca interiormente a la persona y curiosamente la ciencia contemporánea le da la razón a San Pablo la repetición de pecados corporales cambia la sinapsis del cerebro o sea cambia realmente el cuerpo y esa es otra interpretación muy distinta de la que ofrece Alison esa es otra interpretación muy distinta de lo que significa recibir la culpa o recibir la consecuencia en el propio en el propio cuerpo me parece ver en este en este Alison en este amigo Alison me parece ver una tendencia que le da demasiada importancia a Filón de Alejandría Filón de Alejandría era realmente un aristócrata judío y Filón de Alejandría podía tener ciertos conocimientos intelectuales pero que para mí sea un intérprete válido de la escritura hebrea o de las costumbres hebreas está muy por muy por ver que como lamentablemente tenemos tan poquitas fuentes entonces uno se apoya mucho en Filón de Alejandría cuando cuando va a hablar de los judíos en la época del Nuevo Testamento pero evidentemente es solo un personaje más dentro de esto no hay que darle tanta importancia disculpe entonces no sé si le entiendo bien o sea la parte en donde habla San Pablo de que en el mismo acto tuvieron su paga como tal que el padre Allison dice que es una cuestión de estas acercaciones que se hacían y todo eso usted dice citando inclusive ahorita cuestión científica que los pecados sexuales si dejan marcas a nivel físico como tal es la interpretación que usted da en esta parte exactamente y los hechos están ahí que es lo mismo que sucede en el fondo con toda adicción tú que tienes una experiencia pastoral muy amplia y con todo tipo de personas tú lo sabes la persona adicta te presenta dependencias orgánicas dependencias orgánicas es decir el pecado que sucede en el cuerpo es un pecado que crea dependencias orgánicas en términos de hormonas por ejemplo recuerdo un estudio que hablaba sobre el papel de la marihuana y como la marihuana cada vez elimina más la producción natural de dopamina en el cerebro y como por consiguiente eso hace que la persona para lograr mantener un cierto estado de ánimo tenga que volver a la marihuana otra vez y una y otra vez tiene que volver a la marihuana entonces ese es un tipo de dependencia orgánica que yo creo que es muy importante tenerla en cuenta muy importante tenerla en cuenta y un último punto que quiero mencionar sobre esto de San Pablo observemos que dice dice Allison esta era una manera pedagógica de Pablo para decirle a la comunidad cristiana no caigan ustedes en estos excesos yo he leído varios comentarios bastante serios incluso algún comentario protestante sobre la estructura de la carta a los romanos en alguna parte aparece eso más bien lo que aparece que a mí me parece muchísimo más lógico es esto el capítulo primero del que se toman en estos textos muestra cómo es el pagano sin Dios el capítulo segundo que se refiere a los judíos se refiere a la arrogancia y al pecado en el que vive el judaísmo o sea que el capítulo primero presenta el pecado en el contexto pagano el poder del pecado en el contexto pagano el capítulo segundo muestra el poder del pecado en el contexto judío para abrirse al capítulo tercero y lo que sigue de ahí en adelante que es la respuesta de Dios al pecado tanto del judío como del pagano entonces ahí es donde va a aparecer la gran tesis de San Pablo la gran tesis que es nosotros somos salvados aceptando el regalo de amor que es Jesucristo es decir somos salvos por gracia y mediante la fe eso va a aparecer a partir del capítulo tercero luego en el capítulo quinto aparece el gran tema de la relación entre justificación y salvación capítulo sexto el bautismo y ahí sigue la carta a los romanos con esto que quiero decir que veo mucho de capricho y veo mucho de manipulación en tratar a toda costa de que de que el texto autorice o por lo menos no se oponga a una determinada práctica sexual y creo que no hay ningún motivo para hacerlo así finalmente nosotros leemos la palabra de Dios para que esa palabra tenga poder sobre nosotros no para nosotros adueñarnos de ella y obligarla a decir lo que a nosotros nos conviene perfecto pasamos a la a la última parte que son tres textos bíblicos pero son chiquititos pero antes con esta argumentación por si quiere cuando le toque argumentar agregarlo pero por ejemplo que hablábamos de estos de que los pecados sexuales dejan ciertas marcas orgánicas en el mismo cuerpo y todo eso pero hoy se maneja mucho creo que sería un tema para poder desarrollarlo después por ejemplo hoy que se promueve tanto la masturbación con exámenes científicos que dicen que por ejemplo que quien se masturba más frecuentemente este tiene menos riesgo de cáncer de próstata este o quien tiene actividad sexual ahí dicen los científicos que con una pareja eso es cierto porque dice si tienes varias parejas simplemente incrementa la posibilidad de cáncer pero esto de estar eyaculando con relaciones sexuales este consensuadas como tal o la masturbación y que baja los niveles de estrés básicamente la masturbación etcétera le menciono esto por si quiero ahorita también argumentar meter alguna cuñita sobre esto entonces leo leo pero mejor perdón comentarlo ahora mismo ah bueno si hay muchas cosas hay muchas prácticas que pueden producir ese mismo alivio y yo voy a comentar el más inocente de todos de los que conozco me acuerdo hace poco estábamos en un grupo de oración y había varias señoras y una de ellas comentaba que ella se había vuelto se había vuelto adicta un poquito entre comillas el adicta adicta al shopping al famoso ir de compras y para muchas mujeres salir de compras es una manera de levantar su autoestima disminuir su estrés socializar con amigas etcétera fíjate que es un comentario muy inocente pero resulta que ese shopping ese comprar casi compulsivamente pues no es algo en sí mismo correcto por supuesto que no está al nivel de gravedad de otras cosas que estamos comentando en este programa pero no es algo correcto entonces lo que quiero decir es que el fin no justifica los medios eso se aplica también en esto el hecho de que se pueda producir una cierta distensión emocional o el hecho de que algunas estadísticas las estadísticas son inciertas sobre eso por ejemplo de lo de la próstata algunas estadísticas digan algunas cifras pues eso realmente no justifica ese fin no justifica los respectivos medios porque en esa misma en esa misma tónica pues podríamos terminar justificando muchísimas otras cosas si yo por ejemplo para desestresarme lo que hago es romper el mobiliario de mi casa que por eso tengo plata para volver a comprarlo entonces que entonces tengo que hacer eso yo creo que es muy interesante recuperar ese gran principio moral muy propio de nuestra iglesia católica el fin no justifica los medios y por consiguiente el hecho de que haya unos bienes parciales no justifica cualquier tipo de práctica sexual más bien lo que nos enseña la iglesia es que esos bienes parciales hemos de buscarlos a una mayor altura entonces por ejemplo una vida más equilibrada más serena más orante es una vida muy tranquila y es una vida sin mucho estrés y la persona no ha tenido que recurrir por ejemplo a masturbación u otro tipo de cosas parecidas por ahí va un poco la enseñanza católica a este respecto perfecto entonces le digo el último bloque sería primera de Corintios 6.9 primera de Timoteo 1.10 y Judas 1.7 leo los textos primera de Corintios capítulo 6 dice no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios no se engañen ni impuros ni idólatras ni adúlteros afeminados ni homosexuales y sigue la lista pero aquí es el punto de estar los homosexuales en primera de Timoteo 1.9.11 teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo sino para los predicadores y rebeldes para los impíos y pecadores para los irreligiosos y profanadores para los parricidas y para los asesinos ahí saben que no puse el texto completo aquí déjenme buscarlo rapidito aquí porque no cubre ahí Judas es del 9 el 9 usted lo tiene ahí yo tengo estamos en Judas Judas pues solo tiene un capítulo ¿no? sí entonces Judas si nosotros miramos el versículo 7 se habla de Sodoma y Gomorra creo que es ese ¿no? exacto si lo sí así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno exacto y la que me queda corto es primera de Timoteo creo que es 1.9.11 puede decir 1.9.10 dice la ley no ha sido instituida para el justo sino para los transgresores y rebeldes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas los inmorales homosexuales secuestradores mentirosos perfecto entonces en la cuestión de la argumentación sobre todo en el texto que más se lanza que es el de 1.9.11 6.9 pues evidentemente esa es la diferenciación de que por ejemplo cuando habla de afeminados habla de malacoy que que no se refiere precisamente a un homosexual sino dice aquí el padre una persona suave de ligereza moral como tal yo personalmente después he investigado también ese término y habla más como si fuera un tipo de transvesti que se dedica a la prostitución básicamente alguien que se viste como mujer no necesariamente alguien que tiene amaneramientos femeninos sino alguien que conscientemente se quiere parecer a mujer con fines de prostitución y este pero bueno en el caso del padre habla más bien que esto que eran términos para indicar la ligereza moral etcétera y luego viene la de el término de homosexual que ahí viene que básicamente es acostarse con varón pero vuelve al mismo argumento de que se está refiriendo a los ritos de prostitución sagrada que es lo que condenan no estrictamente el que se acueste varón con varón sino que está en el contexto de la prostitución sagrada de estas orgías del contexto que inclusive es el término que usa arsenocoi me parece que es la parte de homosexual dice que si ven en la literatura posterior se empieza a usar también con fines de intercambio financiero lo cual refuerza que San Pablo está diciendo que no es legítimo acostarse hombre con hombre con fines básicamente de prostitución o en el caso de estos ritos sagrados y en el caso de Judas honestamente pues el argumento si se cae por sí solo porque usted ya dirá simplemente entendiendo la naturaleza de un ángel pero el padre dice ciertamente Judas dice y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente padeciendo la pena de un fuego eterno sirven de ejemplo el padre dice que no se está refiriendo a las relaciones homosexuales porque esa carne diferente es carne angelical el problema es que hay que ver si los ángeles tienen carne pero él hace referencia a que no se puede comparar que lo que está condenando es de que los hombres se quisieron costar con ángeles y no necesariamente de que fueran con los hombres que los ángeles tomaron esa forma de varón concretamente entonces que lo que condena es la relación ser humano con ángel que ahí pues evidentemente pues habrá que ver si los ángeles tienen sexualidad estrictamente hablando etcétera etcétera en fin le dejo y ya terminamos al final ahorita con unas conclusiones gracias empecemos por lo de Judas lo que despierta el deseo en los habitantes de Sodoma lo que despierta el deseo no es la naturaleza angélica eso está claro entonces ya ahí cae ese argumento con respecto a 1 Corintios 6 y 1 Timoteo 1 yo quiero volver sobre un tema que espero no ser pesado de repetirlo tanto la Biblia no le da un puesto especial al pecado sexual en términos de que tenga privilegios tampoco en términos de que sea el peor como muy bien lo recordaste tú la Biblia no le da privilegios al pecado sexual porque de hecho no le da privilegios a ningún pecado entonces ¿por qué Pablo tiene que descender a estas descripciones? pues porque son comunidades venidas del paganismo la comunidad de los romanos es una comunidad venida del paganismo igualmente cuando le escribe a Timoteo pues sabemos que se refiere en primer lugar a toda la situación de Macedonia eso significa Filipos y las iglesias vecinas que hubiera ahí cuando hablamos de Judas aunque hay mucha digamos muchos vacíos al respecto podemos suponer algo semejante entonces ¿qué quiere decir esto? esto nos está indicando que cuando el evangelio entra en contacto con el mundo pagano se ve obligado a denunciar de un modo muy explícito y por su nombre las prácticas que no son compatibles con el reino de Dios y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? y la razón la única razón que podemos encontrar es como esas prácticas de ninguna manera eran frecuentes en el judaísmo pero sí lo eran en el paganismo Pablo con un corazón de pastor con un corazón de padre espiritual advierte lo que podía estar confuso para ellos entonces les advierte mire por ahí no es no caigan en eso yo creo que yo creo que digamos la enseñanza está suficientemente clara decir que se trataba de prostitución masculina pues ¿de dónde lo sacas? es decir no hay nada en el texto que sugiera específicamente eso sabemos porque hay muchos estudios al respecto que la prostitución que la prostitución o que la relación de hombre con hombre se daba tanto en Grecia como en Roma en un contexto entre adultos y adolescentes principalmente es lo que se suele llamar efebofilia no es exactamente pedofilia sino efebofilia y esa relación era muy frecuente y esa relación se suponía que era parte de una especie como de guía como una especie de tutoría de mentoría con la que el adulto mayor estaba enseñando por decirlo así enseñándole los caminos de la vida a ese jovencito pero eso incluía el pagar con favores sexuales yo digo si nos vamos a la realidad de lo que era ese mundo pues seguramente es a eso a lo que está haciendo referencia a Pablo pero como él ni siquiera menciona que se trate de eso yo no veo por qué nosotros tenemos que restringir un texto que no está restringido si el texto está así como aparece por qué nosotros le agregamos cosas y la única respuesta que yo encuentro es le agregamos cosas para sentir que nosotros estamos por fuera de esa prohibición y para seguir con las prácticas que nuestro mundo contemporáneo quiere considerar normales pero la Biblia no las avala no las avala es decir que nosotros podemos forzar las cosas pero las forzamos para tratar de que la palabra de Dios se acomode a nosotros y como ya dijimos en otro momento no es ese el papel de la palabra lo que nosotros tenemos que hacer y lo dice el mismo Pablo es la obediencia la obediencia de la fe eso es lo que a nosotros nos corresponde quiero hacer una última anotación sobre esto de San Pablo y quedo abierto a comentarios o preguntas que quieras hacer San Pablo era consciente de la diferencia entre lo que es mandato del Señor y lo que no es mandato del Señor este punto es importante porque cuando Pablo tiene que matizar alguna cosa él la matiza como un buen profesor como un buen profesor que sabe que tiene que dar las claves y tiene que decirle a la gente oiga muchachos cuidado con esto esta parte seria o decirle a la gente esténse tranquilos con esto voy a citar dos ejemplos donde se ve que Pablo matiza sus propias palabras en primera Corintios 7 Pablo dice mire el que se quiera casar que se case yo personalmente prefiero que todos sean como yo o sea que permanezcan en celibato yo prefiero que permanezcan en celibato pero no he recibido mandato del Señor sobre esto él es muy claro en eso si él tuviera la idea de que no hay mandato del Señor con respecto a la homosexualidad jamás utilizaría los textos las palabras que hemos encontrado como por ejemplo esa palabra que significa dormir hombre con hombre la que tú citaste yo la tengo también por aquí arsenoco ¿cómo es? arsenocoitai arsenocoitai que son los que duermen hombre con hombre arsenocoitai entonces si Pablo tuviera la idea de que ese es solo un tema menor o un tema cultural o un tema de costumbre él lo hubiera dicho el otro texto de San Pablo que muestra que él tenía claro lo que tenía que matizar es con el velo de las mujeres él dice a mí me parece que no es decoroso que una mujer esté sin velo y no me parece correcto que un hombre se ponga un velo pero después de que presenta algunos argumentos al cerrar ese capítulo esa partecita dice en todo caso sepan que la costumbre que tenemos es esa donde él abiertamente dice se trata de una costumbre es algo ahí uno entiende es algo completamente cultural entonces pretender quitarle el peso a la palabra de Dios lo único que hace es daño nos hace daño nosotros mismos manipular pretender manipular o limitar la palabra de Dios únicamente trae daño para nosotros para nosotros que nos quedamos sin el bien que nos viene a traer esa palabra así que yo invito a que en este pecado o en todos los otros pecados porque ya lo hemos aclarado varias veces en todos los otros pecados nosotros utilicemos el criterio claro que nos da la Biblia y es que nosotros fuimos creados para honrar obedecer y ante todo amar a Dios con todo nuestro ser para eso fuimos creados y lo que se oponga a eso sea sexual o no sea contrario si es contrario el plan de Dios no es sea sexual o no no es entonces nosotros nos volvemos a Dios predicamos lo que tenemos que predicar mientras cada uno de nosotros pues también tiene que buscar su propia conversión y su propia su propia fidelidad al Señor perfecto a manera de conclusión que es una conclusión que sería como un tipo de abre boca para esto que le estoy proponiendo de poder tener otros diálogos sobre esto pero ya visto desde el magisterio y la pastoral de la iglesia que lo que más me interesa es la cuestión pastoral porque sean peras o sean manzanas a nivel doctrinal para mí me interesa lo concreto en este sentido que soy muy cercano al Papa Francisco de la realidad supera a veces la idea entonces pero el Padre Allison que se ha dicho de paso cuando se creó la controversia hace varios años por una entrevista que dio y todo eso al ver que no me la se creé de manera agresiva pudimos hablar muy bien me acuerdo que si acaso hubo un momento como no limpio sino de franco de extrema franqueza en el diálogo que estaba haciendo muy amistoso fue porque él me decía es que yo no puedo estar en tu posición porque porque tú quieres de alguna manera conciliar algo que está totalmente opuesto o sea tendrías que ser como aquellos que nos están mandando continuamente al infierno o como yo que digo que el acto homosexual no es intrínsecamente desordenado entonces tú quieres reconocer que lo que dice la iglesia que si es intrínsecamente desordenado pero al mismo tiempo salvar a la persona que experimenta esto entonces le digo pues padre que quieres a la conclusión que al menos yo he llegado ahorita en este momento o sea ni me voy a ir a un extremo ni me voy a ir al otro entonces pero si le pregunté cuál es la argumentación por la cual él dice que por eso digo que ella es parte del magisterio porque es la definición del catecismo de que los actos homosexuales no la atracción eso hay que dejarlo siempre bien claro sino los actos homosexuales son los que la iglesia considera intrínsecamente desordenados o pecaminosos dice así el padre James Allison la homosexualidad es sencillamente una variante dentro de la condición humana de ninguna manera puede ser considerado un pecado el vaticano no la considera directamente como un pecado que afirmare que la homosexualidad es un pecado ciertamente no está siguiendo la doctrina católica el que diga que es pecado la homosexualidad la enseñanza oficial del vaticano si ha dicho que la homosexualidad es una inclinación a los que ellos llaman actos malos los más conservadores dicen que ser homosexual no es en sí un pecado pero si lo son los actos homosexuales los cuales consideran intrínsecamente malos a esto yo les respondo que para que el sexo homosexual fuera un pecado y un acto malo en sí mismo éste debería ser el fruto de un árbol podrido pero no existe ninguna evidencia de que la homosexualidad sea una patología ni una deficiencia de la orientación sexual los homosexuales no somos heterosexuales fallidos así como los zurdos no son diestros fallidos ahora lo que un zurdo o un diestro escribe con su mano puede ser bueno o malo según las circunstancias existe la violación entre personas homosexuales y es terrible por las mismas razones que es terrible cuando quien viola es una persona heterosexual mi posición es que los actos no son intrínsecamente buenos o malos sino que los son según las circunstancias es de hecho una interpretación de la moral cristiana bastante conservadora y es por eso que nunca he tenido bronca con las autoridades eclesiásticas sé que muchos de ellos aunque no lo digan en voz alta están de acuerdo conmigo cada vez más religiosos reconocen que nuestra idea de lo que es la diversidad sexual está basada en concepciones de hace más de 2000 años que no coinciden con lo que hemos aprendido en los últimos 150 años sabemos que tenemos que revisar lo que le decimos a nuestros hermanos y hermanas y hermanas ahí termina no sé qué pudiera decir con esto que abra un poquito un abrebocas para una una siguiente entrevista en donde toquemos ya la parte magisterial y pastoral de esta situación sí quiero destacar dos cosas quiero destacar el el problema porque debo llamarlo problema creo el problema de de las analogías y el problema de las metáforas todo el tiempo solo ahora te lo estoy comentando todo el tiempo hemos seguido la terminología que él propuso que había textos paliza o textos garrote o bueno azote es una es una metáfora que es insultante es una metáfora que es insultante porque porque ese texto es garrote y no es garrote por ejemplo decir ama a tus enemigos si yo soy una persona que he sufrido el secuestro de mi papá lo tuvieron en cautiverio nos sacaron dinero lo torturaron y lo mataron y yo le tengo odio a las personas que mataron a mi papá y yo leo el versículo ama a tu enemigo seguramente yo siento repulsión frente a ese versículo pero yo voy a decir que ese versículo es un versículo garrote solamente porque a mí no me gusta entonces yo creo que en un diálogo futuro con una persona en estas circunstancias hay un principio que yo creo que es muy sano y es un principio de neutralidad en la expresión no me llames textos garrote a estos que son textos que a ti no te gustan ahora él dirá no es que son textos que se han usado como garrote pues es que un momento tú dices se han usado como garrote porque se han usado como a ti no te gusta entonces vamos a decir que son textos no vamos a decir que son textos garrote son textos eso por una parte y lo mismo sucede con las analogías es curioso yo algunas veces he soñado lo que pasa es que el tiempo no me da y yo sé que tú también vienes muy ocupado el tiempo no me da pero yo a veces he soñado como con hacer una lista de todas las analogías que se han sacado con respecto a este tema de la homosexualidad las más famosas son comparar la homosexualidad con la raza como diciendo así como en otro tiempo se discriminaba a los negros ahora se sigue discriminando a los homosexuales a los no binarios a los transexuales etcétera entonces esta es una analogía es una comparación otra comparación es la que acabas de leer ¿no? que ser homosexual es lo mismo que ser zurdo o ser diestro depende de qué idea tengamos de la sexualidad es decir si la idea que yo tengo de la sexualidad es simplemente una expresión de afecto y de placer que mientras no busque directamente el daño de nadie es moralmente correcta si esa es mi idea de la sexualidad entonces yo estaré de acuerdo con lo que dice Alison si yo pienso de esa manera pero volvemos tal vez al punto donde empezábamos si yo miro un poco por qué somos sexuados qué ha querido Dios que es la pregunta que omiten los homosexuales qué ha querido Dios al darnos una sexualidad incluyendo el aspecto genital pero no solo ese qué ha querido Dios con darnos una sexualidad qué es lo que Dios ha querido y si a partir de esa de ese análisis yo empiezo a leer mi vida me doy cuenta que la sexualidad no es lo mismo que la raza la sexualidad no es lo mismo que ser diestro o ser zurdo que la sexualidad es una cosa muy diferente y una prueba interesante de eso es que cuando uno intenta utilizar los argumentos de ellos por ejemplo el argumento de autodeterminación que cada persona puede acostarse con quien quiera puede identificarse con el pronombre que quiera cuando uno intenta trasladar esa argumentación a otros ámbitos de la vida social inmediatamente se da cuenta que es imposible el ejemplo que yo siempre doy es qué tal que yo mañana me despierte y diga yo creo que yo me identifico como francés entonces yo voy a ir a la embajada francesa y les digo denme mi pasaporte porque yo me identifico como francés el francés que yo hablo es mínimo lo leo un poquito más pero eso no importa lo importante es que yo me identifico como francés de allá me sacan el guardia de seguridad me saca y me dice señor deje de hacer escándalo y no nos haga perder tiempo pero en cambio si la persona dice yo me identifico como mujer todos tenemos que llamar a la mujer entonces uno se da cuenta de los límites de las analogías o sea que cuando vayamos que desde ya te acepto la invitación le buscaremos el tiempo cuando vayamos a la parte pastoral hay que tener en cuenta esas dos limitaciones cuidado con las analogías cuidado con las metáforas porque muchas de esas analogías simplemente cometen la falacia que se suele llamar de petición de principio si yo parto de la base de que la homosexualidad es una práctica sexual como cualquier otra y que la homosexualidad es simplemente eso y después digo y por consiguiente es lo mismo que ser zurdo o ser diestro en realidad estoy haciendo un recorrido circular en donde el ejemplo lo único que hace es afirmar lo que yo ya supuse al principio eso se llama petición de principio en lógica de manera que muchas gracias Cristian desde ya por hacer este esfuerzo por difundir buscar siempre la difusión de la fe con el equilibrio y con la caridad que es necesaria y yo creo que algo hemos podido avanzar en todo esto tengamos mucho cuidado con las analogías que manipulan tengamos mucho cuidado con las metáforas que manipulan pero que no se nos olvide que en todo esto tienen que primar tanto la verdad como la caridad exactamente si no y de hecho porque quería cerrar con esto y pedirle también su bendición para cerrar pero por ejemplo menciona que el padre Alison habla de términos garrote o paliza paliza y todo eso posiblemente ciertamente pueda aplicar lo que usted dice de que porque no le gustan pues por eso les pone pero ciertamente también puede existir la posibilidad de que no podemos negar de que muchos si toman esos textos y les digo porque ayer mismo yo hice un live en donde por ejemplo yo estoy promoviendo lo que hace por ejemplo este ministerio que va de acuerdo a la visión de la iglesia con el trato a estos hermanos con atracción al mismo sexo de no llamarles homosexuales sino llamarles personas con atracción al mismo sexo ayudando a que con este término empezar a quitar esta manipulación que hacen de estos hermanos al reducir su identidad a su atracción sexual el ser humano es mucho más que su atracción sexual entonces Courage lo que hace es ya eliminar esta parte de estarles llamando homosexuales sino personas con atracción al mismo sexo y cuando yo mencioné esto no sabe la cantidad de católicos que se me vinieron en contra de esto con unas falacias tremendas yo hice live ayer entonces yo sí creo que sí hay o sea por parte de Alison del padre Alison este usar esta terminología de versículos garrote etcétera no beneficia porque quizá también es nuevamente meter la retórica en la cuestión de toma y daca pero finalmente también lo entiendo porque sí no podemos negar que en la parte este vamos a ir más ortodoxa claro que si hay garroteros que agarran esto y les importa la persona y la dignidad etcétera y les digo y yo lo vi o sea no puede ni siquiera ver que es mucho más digno hablar de estas personas como personas con atracción de un sexo que simplemente homosexual que lo reduce su personalidad a su atracción entonces este y no veo muy buena voluntad por eso creo que mi conclusión es decir a la audiencia en la descripción les voy a dejar la primera entrevista que tuve ya como por 2015 de 2016 con Frank Nelson que tratamos más cuestiones científicas emocionales ojalá que lo vean porque mi interés es que puedan ver el espectro completo la parte científica emocional psicológica ahorita vimos lo bíblico teológico y en la próxima una cuestión magisterial y pastoral para que ahí nosotros también podamos llevarla a la oración porque al final de cuentas San Pablo mismo también nos menciona que nuestra batalla no es contra carne y sangre o sea nuestros hermanos que tengan esta atracción sea que vivan en castidad o sea que vivan en promiscuidad ellos en sí mismos no son los enemigos o sea y muchas veces creo que que confundimos eso del pecado con el pecador y tenemos actitudes que no favorecen a que la verdad resplandezca pero con el mismo resplandor que tendría que tener la caridad entonces es mi invitación no sé le dejo la última palabra que nos dé su bendición no solamente agradecer y y recordar ese esa combinación que tiene que ser la nuestra caridad y claridad verdad y caridad esto no no lo podemos perder no lo podemos perder incluso si a veces nos sentimos perplejos confundidos o amenazados no podemos perder eso muchas gracias a ti y a todos por hacer posible este espacio y con mucho gusto con mucho cariño les ofrezco la bendición el señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca siempre muchas gracias y muchas gracias a ustedes que dios les bendiga y será para la próxima chau chau